... Luciana, Iván, Julia, muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Hay movidas ya argentinas, banderazos, miles de hinchas que se desplazan por las calles de Moscú, convocatorias en determinadas avenidas para ir todos a generar un entusiasmo que por otra parte en cada uno de ellos los viene habitando desde hace bastante tiempo. El Mundial finalmente se pone en marcha también para la selección argentina. Hoy hubo partidos muy atractivos que ya han comentado ustedes y que, por cierto, ya han dejado resultados para las polémicas y para los asombros. Pero nosotros seguimos con nuestra mirada desde Moscú, desde esta fascinante ciudad, de lo que pasa en la Argentina. Otra vez una conferencia de prensa, de nuevo en este caso Dujovne, otro día ha sido Caputo, cuando no Marcos Peña o Frigerio o Macri. Y uno se sienta ante el televisor, me pongo en su lugar, esperando que le den una buena noticia. Que finalmente tienen algo interesante para decir. Pasan los minutos y uno se da cuenta que es más de lo mismo. Siempre igual. Promesas, excusas y decir que más adelante esto va a andar muy pero muy bien. Y que ahora se está cumpliendo el formidable plan que este Dream Team increíble está llevando a cabo. Sin embargo, siguen perdiendo valores, jugadores, Pratt Guy, Melconian y de donde más le duele. Y ahora Sturzenegger, porque hoy la conferencia de prensa que dio el ministro TN del gobierno de las corporaciones, fue que Sturzenegger no está más en el Banco Central. Dice Sturzenegger que ha perdido credibilidad. Es bueno decirle a Sturzenegger que nunca la tuvo. Desde el primer día sabíamos lo que es Sturzenegger. Sturzenegger, también se fue en noviembre, un mes antes del 2001. En noviembre del 2001 también se fue, también presentó renuncia. Ojalá que esto no sea el anticipo que dentro de 30 días vamos a tener una situación igual. Ya no está él en el Banco Central. Ahora están Caputo, aunque parezca mentira. Dujovne se va haciendo cargo de todo. Se ve que la indicación de Bañeto y del Fondo Monetario Internacional es, todos a él, todos a mí, dice Dujovne. En algún momento van a decir, guardias a mí. Así como van las cosas. Y entonces Dujovne contó que Sturzenegger, que esto y que lo otro. Pero antes de escucharlos a ellos, vale la pena recordar quién es Sturzenegger. Porque fue el ahora ex presidente del Banco Central, la persona que nos informó a todos de la capacidad para mentir. De el entrenamiento para mentir que les ofrecía Durán Barba a los integrantes del PRO. Por eso es que nunca son capaces de decir una verdad. El perfil de Sturzenegger está claramente demostrado en esto que volvemos a compartir con ustedes. There were going to be three big on TV, you know, the thing when you start up on a podium with two other guys. And I was on the first of those debates. So I get my coaching from our political advisor, which is a guy called Jaime Durán Barba. He says, look, I want to ask you to do four things in this debate. Just do four things and you'll be okay. We'll all be okay. And okay, fine. So what are those four things? Well, the first one is don't propose anything. Don't propose anything. I mean, what do you mean? I've prepared myself for 35 years to go to Congress and propose things. No, no, people are not particularly concerned about that. So just don't waste your time. That's not relevant for people. So please forget about proposing anything. Okay. What's the second thing? And he says, the second thing is don't explain anything. What do you mean don't explain anything? You just, when you're in government, do whatever you think you have to be done. But not right now in the middle of the debate. So I say, what do I do? What do I say? Just tell them they're lying with inflation numbers and, or say whatever, talk about your kids. It doesn't matter. It's asombrous. And at the same time, it's desopilable. It's a confession of that type. There was a lie. Well, they did it before the election. And they did it since they were in government permanently. Sturzenegger, at the same time, had that frankness. They told how it was that they were trained for never to say the truth. For always to esquivate the issues. What the Macri for abajo is all the members of the government. But now Sturzenegger is a reminder. Otra vez Sturzenegger se va en el límite de una crisis. Así fue en el 2001 cuando estaba con Cavallo. Y así es ahora. Cuando se reunía con Cavallo, había que tomar para seguir. No había ninguno, evidentemente. Y lo han echado al cabo de esa pelea íntima que sostenía con Caputo. Y Caputo se va a sentar en el banco central. Esto es dramático. Caputo se llama cañonero. Alguien se acordará del cañonero de Giles. Y nos sentimos un poco así, ¿eh? Gente del Deutsche Bank, gente del Fondo Monetario Internacional. Directamente, el fondo se sienta a resolver la cuestión económica del país. ¿No parece un cuento esto? No, ya no. Ahora uno sabe que es parte de la realidad. Hombres que del Fondo Monetario Internacional, del Deutsche Bank, han prestado dinero, han cobrado dinero. Pero tienen empresas por todos lados. Caputo, lo que se lleva a Caputo, lo que está robando Caputo. Y recurro también a las denuncias de Juana Morín en el destape y a todo lo que hemos visto de Caputo. Robó con el dólar a futuro del gobierno Kirchner. Después le echaron la culpa al gobierno anterior. Los que robaban eran ellos, ¿eh? El Mañeto, Quintana y todos. Pero ahora con el dólar creciendo permanentemente, el a futuro también lo compraban las empresas de Caputo. Y ellos sabían perfectamente cuál era el movimiento del dólar. Así que aquella fábula del zorro en el gallinero toma mucho sentido. Efectivamente, el zorro está adentro del gallinero. Se ha hecho cargo del gallinero. El zorro, por supuesto, es cada uno de nosotros finalmente. Nos están devorando. Nos caminan por arriba. Y entonces, más que jugar con una fábula, también hay que jugar con lo que era el pasado inmediato. Porque hace dos años, tres años, que esta gente se quejaba del Banco Central. Que le pertenecía el gobierno y que tenía que ser autárquico. ¿Se acuerdan cuando lo echaron a arredrado o cuando le pidieron la renuncia? El lío que se armó en la Argentina. Justamente ir contra las instituciones significa poner en riesgo que aún más problemas puedan venir sobre nuestro país. Y creo que no es una decisión correcta. Yo le he pedido a la Presidenta ayer que reflexione. En general, de los espartos en el tema. Así que esperemos que esto se encuentre una solución en la cual se vuelva el cauce institucional. Nosotros no estamos defendiendo arredrado. Estamos defendiendo la parte de la autonomía del Banco Central en la que sí creemos. Nosotros no vamos a variar nuestra posición. Para nosotros es muy grave lo que ha hecho Marco del PON. Nosotros creemos que tiene que dejar de ser Presidenta del Banco Central. Pedir que sin prisa, pero sin pausa, se investigue a todo el directorio del Banco Central. Y con esta Presidenta del Banco Central la discusión de fondos se ahonda aún más. Porque el proyecto de Marco del PON, que fue compañera de banca nuestra, prácticamente termina con la autonomía del Banco Central y termina con el deber esencial del Banco Central de preservar la moneda. Y puede ser usada por el poder ejecutivo para cualquier fe. Son feos, sucios para los negocios y malos entre ellos, ¿eh? Porque Edu Hovni claramente le tiraba el fardo a Sturzenegger. Al cabo de dos años y pico. Dando a entender que todo es por el tema de las LEVAC. Pasaron otras cosas además de las LEVAC en la Argentina. Este es un tema muy doloroso, una barbaridad, una locura evidentemente. Cualesquiera de los ciudadanos del país que se ocupan de mirar, aunque sea la economía, lo podía advertir. Pero pasaron otras cosas, ¿eh? Así que el hombre que iba a terminar con la inflación, el hombre que iba a manejar todo, el de las LEVAC, el super Sturzenegger, ahora es una víctima más del gobierno que tiene que presentar alguna presa. Tiene que entregar a alguno de los victimarios, y bien que lo hizo Edu Hovni. Estamos trabajando con el ahora nuevo presidente del Banco Central, el ex ministro Caputo, en un programa para ir fortaleciendo la hoja de balance del Banco Central, reemplazando las letras del Banco Central, que tienen tasas muy altas y vencimientos de corto plazo, por letras del Tesoro de más largo plazo, proceso que se irá haciendo gradualmente, porque el Tesoro irá emitiendo letras en pesos en el mercado, con esos fondos le vamos a comprar letras intransferibles al Banco Central, y con ello el Banco Central va a poder ir cancelando LEVACS, disminuyendo entonces ese stock de LEVACS, que hoy generan una fuente de creación de dinero, que en cierta medida también contribuye a la turbulencia que vemos en el mercado de cambios. Así que para Edu Hovni, Sturzenegger ya fue, y entonces por ahora es el culpable de todos. Algún día le va a tocar a Edu Hovni, sostenido por Clarín, sostenido por Mañeto, igualmente va a llegar un instante en el que no se pueda más, y él mismo se va a querer ir, si no le sale una, no pegan una estos individuos que están al frente del gobierno. Pero Edu Hovni le pega a Sturzenegger, al mismo tiempo que uno puede recordar cómo Marcos Peña ha defendido a Caputo. Este hombre al que ahora ponen en el Banco Central, si era tan valioso y tan sabio manejando las finanzas, ¿por qué lo sacan de ahí y se lo dan a Edu Hovni y lo ponen en el Banco Central? No se puede entender demasiado cómo aquel hombre tan elogiado por Marcos Peña, ahora parecería haber descendido. Toto Caputo es un orgullo para este país y para este gobierno que sea ministro. Hecho, recontrahecho en el mundo, jugaba en la Champions League, no jugaba en Aldo Sivi o en nada contra Aldo Sivi, no jugaba en la B, jugaba en la Champions League, deja todo para venir a jugársela por su país, es una persona honesta, es una persona íntegra, que le discuten una cosa previa a su paso por la función pública, no tiene nada que ver con la función pública, sino previo a su paso con la función pública. Vos lo valorás al tipo. No, no es que lo valoro yo, lo tenemos que valorar todos, es un orgullo para la Argentina y así nos lo plantea cada persona del mundo con la que nos vinculamos. Si lo banco es por algo, lo conozco. Será un gran jugador para el equipo de ellos, para los que se la llevan toda, porque esto sí que se la están llevando toda. Esto no es chiste, esto no es consigna, esto no es algo que repiten Clarín y Nación para envenenar a la gente y para enloquecerla. Esto es de verdad, dice Marcos Peña, que es jugador de la Champions League, caputo. Sí, de un equipo, del de ellos, pero del equipo del pueblo, del equipo nacional, no tiene nada que ver. Y cuando hablan, excitan a los mercados, pero no a favor, siempre en contra. Hoy el dólar estaba en un flipper, entre 28 y 29, golpeaba arriba, golpeaba abajo, la gente no sabía ya qué hacer. Sobre todo el que, viendo cómo está la situación, toma sus ahorritos, 20 mil, 30 mil, 40 mil pesos y dice, ¿qué hago? ¿Los pongo a crédito, los pongo a plazo fijo o los compro en dólar? Esos, en cambio, saben muy bien lo que tienen que hacer. La que no parecía tener una gran idea al respecto es Carrió, que lejos estamos de lo que la notable economista nos decía sobre el valor en el que, muy tranquilos, el dólar se iba a quedar. No, no busques los dólares. La gente no vaya a cambiar, va a quedar en 23, ahí va a estar, va a quedar en 23, ahí va a estar. Igual Carrió se permite todo tipo de desplantes, ella cree que ha ganado las elecciones. Tendrían que pasarle el dato desde Clarín y decirle, no, Lilita, nosotros hemos empujado todo esto. Y vos eras una intérprete fiel. Confiamos en vos y anduviste bien, pero no ganaste ninguna elección, como el otro día les decía a sus pobres compañeros, porque ella no estaba conforme con lo que habían votado. Una vez en la vida que votan bien, Carrió les dice que va a romper el partido. En fin, salgamos de Carrió para hablar de lo que los trabajadores dijeron ayer. Tuvieron una vez más la palabra, fue emocionante verlos, y algunos de los discursos tocaron el corazón. Como siempre, esa persona tan franca, verdaderamente transparente que es Hugo Yasky, fue el más conmovedor en los discursos de los trabajadores que fueron escuchados ayer. Acá están con nosotros también, no me lo quiero olvidar, porque pusieron la cara y después los empezaron a verduguear. Algunos conductores de televisión que realmente dan vergüenza ajena, dan lástima, fachos en miniatura, que por un sobre de dinero persiguen, estigmatizan a los actores por el acto de dignidad que tuvieron, convocando a ese hermoso acto del 25 de mayo. La emoción de Yasky casi que le pone punto final a la semana. Se nos fue entre Caputo, Dujovne, Sturzenegger, Macri. A cada rato una conferencia de prensa, un llamado a los periodistas para decirles, esto va fantástico, está saliendo tal como pensábamos nosotros. Puede ser que a ellos les esté sirviendo. Habría que avisarles que a 40 y pico de millones de personas no les está saliendo demasiado bien. Pero pongamos una sonrisa, porque mañana para la Argentina empieza el Campeonato del Mundo y como les decía al principio, los argentinos han copado Moscú, pero de verdad, banderazo de 2.000, de 3.000, 4.000 personas. Fue impresionante. Lo más extraordinario que ha sucedido en ese sentido, en la capital del Mundial, fue de los argentinos. Y ustedes lo van a vivir, por supuesto, siguiendo las acciones por televisión, con ratings altísimos. Por más que el rival es pobre, que la Argentina debe ganar el partido, queremos ver cómo anda la defensa, cómo está Lionel, todo eso será muy interesante, pero las conclusiones habrá que sacarlas después del partido con Croacia, en todo caso. No creo que mañana. A lo mejor ocurre algo inesperado para el mundo del fútbol. A mí me parece casi imposible, y considero a la Argentina 2, 3, hasta 4 goles por encima de este adversario. Y ustedes van a ver el partido a través de TIC. ¿Saben lo que es TIC? Es la gran mafia del fútbol nacional. TIC no es torneos y competencias. Es 50% Clarín Mañeto, 50% torneos y competencias Bursaco. La diferencia entre ellos es que Bursaco está preso en la ciudad de Nueva York, con algo que le ponen en una tovillera eléctrica para tenerlo permanentemente identificado. Bursaco preso en Nueva York y Mañeto, en la Argentina, es increíble, paradojalmente, el que se encarga de meter preso a la gente. Él decide quién tiene que estar preso a la gente. De milagro sala en adelante, no hay un solo preso político de la Argentina que no tenga que ver con Mañeto, especialmente los dueños de este canal. Fabián de Sousa y Cristóbal López están presos porque desde el mismo instante en que quedaron en libertad como correspondía, echaron a los jueces, y los echó Clarín, y los pusieron otra vez en la cárcel. Y ahora, cuando ya tendrían que liberarlos otra vez, porque claramente Ercolini ha enviado el caso a juicio oral, y entonces ya no hay nada para hacer, ya no hay nada para intervenir, no dicen una sola palabra y están esperando que sea la Corte Suprema, acaso, o la de casación otra vez, la misma que los mandó presos, la que tenga que expedirse. Así estamos en la Argentina, sin justicia. Una justicia que pasa estrictamente, como si fuera el meridiano de nuestra vida, por el diario y el grupo Clarín, que se hace cargo del fútbol, de que esté Dujovne como ministro, de proteger a Macri, y de todas las mentiras que cada día tenemos que consumir, mientras sentimos que vamos decayendo, y que en cada jornada estamos peor. Por el dólar, por el FMI, por los salarios, y así están los trabajadores protestando, y los docentes, y los estatales, pero no alcanza. Nos vamos a ir con palabras del doctor Zaffaroni, una especie de héroe cívico que hoy día tiene la Argentina, porque se anima a jugarse el pellejo contra todos estos poderes que les estamos mencionando, para hablar de la justicia, a propósito de lo que decíamos recién sobre el Mundial, quienes lo televisan, y quienes son los verdaderos dueños de la justicia en la República Argentina. Esta es la utilización, la manipulación de poderes judiciales, nos está haciendo acabar con la imagen del juez aséptico, ideológico, apolítico. Y para superar esto, necesitamos pensar en un nuevo Estado. En un nuevo modelo de Estado, porque no podemos transitar este mundo complicado.